Comienzan a prepararse, partieron por los palos, abrazo de amor en el primer lugar, en el segundo Saleche, en el tercero Feli Pau, en el cuarto quedó Rey de Saint Maló, en el quinto abierto Moody River, en el sexto lugar Bartender, en el séptimo Chilean Economy. Sigue en la delantera, abrazo de amor con pescueso, ventaja sobre Saleche, en el tercero a cuerpo y medio Feli Pau, están en los 900, en el cuarto lugar, por el lado interior Bartender, quinto Moody River, sexto Rey de Saint Maló, en el séptimo Chilean Economy, en el octavo Mister Daddy, penúltimo Golden Spirit, en el último lugar a cuerpo y medio Oshan Sira. Sigue abrazo de amor con cabeza de ventaja sobre Saleche, en el tercero a tres cuerpos Feli Pau, en el cuarto se ubicó Bartender, en el quinto Moody River, en el sexto Chilean Economy, ya están en tierra derecha, quedan 400 metros de carrera, comenzó a cortar distancias por fuera Saleche, está medio cuerpo del puntero que sigue siendo abrazo de amor, en el tercero por el lado interior, está Feli Pau, en el cuarto Bartender, en el quinto Rey de Saint Maló, en el sexto a cabeza Moody River, quedan 200 metros, sigue en la delantera por fuera Saleche y sigue descontando terreno por el lado interior, Feli Pau, igual a línea del puntero, pasa al primer lugar y aumentó a cuerpo y medio, dos cuerpos a Feli Pau, sigue en la delantera, ya no pierde más y gana Feli Pau a Saleche, en el tercero abrazo de amor, en el cuarto Bartender, en el quinto Chilean Economy, en el sexto Rey de Saint Maló, en el séptimo Moody River, ante penúltimo Mr. Daddy, penúltima Oshan Sira, en el último Golden Spirit.